Hola mis amigos mochileros, yo soy Gynomo y bienvenido a otro episodio de Mochilearte En este episodio les voy a estar enseñando estos lindos salsillos Hechos con acero y matita, pero esta vez les voy a agregar un material aparte Para que ustedes vean la combinación de materiales que podemos hacer Hoy en día simplemente es cuestión de creatividad Y listo mi pana, vamos, sígueme, suscríbete, comenta, comparte y dale manito arriba Bueno amigos, comenzamos, necesitamos un pedacito de alambre como de aquí a aquí De este color, así Nuestra pinza primordial es para hacer nuestra arte Vamos a hacer esta estrellita que tenemos aquí para terminar haciendo un salsillo como este Bien bonito, le podemos agregar cualquier piedra, cualquier cosita que queramos Y vamos a hacer una arte bien calidad Solamente con acero, las pinzas y una piedra natural Las piedras naturales después se las enseño de donde las van a comprar Miren, entonces vamos a comenzar aquí Con la puntita más chiquitica de esto Vamos a hacer, vamos a girarla hacia la izquierda Giramos hacia la izquierda Hacemos un arito chiquitico Luego ponemos la pinzita aquí bien de ladito Y giramos otra vez hacia la izquierda Aquí la aplastamos así un poquitico para acomodar bien el alambre La aplastamos, ¿ves? Para que quede así bien, bien rectico Luego aquí, cuando tengamos dos Vamos a girar esta Vamos a hacer Cuando estemos aquí Vamos a girar Con la parte más gruesa de la pinza, ¿ven? Y la pasamos por arriba El alambre lo pasamos por arriba ¿Por qué lo pasamos por arriba y no por abajo? Porque si lo pasamos por abajo va a quedar el alambre como Se va a ver feo Entonces aquí va a quedar el alambre así, ¿vieron? ¿Vieron como queda el alambre uno al ladito del otro? Así bien bonito Así es como tiene que ser De todas maneras cuando ustedes vayan ensayando y errando Se van a dar cuenta por qué y cómo es mejor Ahí vamos poco a poco entonces Entonces aquí vamos a hacer Un giro chiquitico Con la pinza más delgadita La ponemos así de ladito Y giramos Y la vamos a pasar por la parte de abajo Ya que para, como le dije, sobre los alambres Para que quede bien bonito Y lo dejamos, giramos completamente Aquí como está un poquito separadito ¿Ven? Entonces vamos a apretar aquí un poquito Apretamos un poquito con esto Apretamos Apretamos aquí Para que ella se vaya quedando bien bonita Mira, ¿ves? Como va quedando bien bonita Entonces Tenemos una chiquita, chiquita, grande, chiquita Y ahora nos vamos a lanzar una grande Con la parte de abajo De que hace los círculos más grandes Nos la giramos Y la vamos a pasar por la parte de abajo Para que los alambres queden bien bonitos Entonces Aquí ya giramos así Siempre va a quedar Así Hacia el lado izquierdo Siempre Entonces Aquí apretamos Apretamos Metemos la pieza por aquí Y jalamos un poquito Para ir haciendo los círculos más bonitos Apretamos aquí otra vez Y aquí vamos a Aquí vamos a hacer otro círculo chiquitico Al lado del grande Lo podemos meter con el círculo del lado Giramos y lo pasamos por arriba Mira, ¿ves? Vamos girando ya Y que quede siempre como que del lado contrario Así Ahí Mira, ¿ves? Va quedando ¿Vieron como va quedando la formita? Pasa uno por arriba Uno por el otro y tal Entonces Ahora vamos a poner La parte De la pincita más gruesa Y giramos Y la vamos a pasar por la parte de abajo Por la parte de abajo Apretamos Y ahora Le vamos a hacer Un círculo Pero pequeñito Al ladito Siempre al ladito Como ven que está viendo Que este alambre Está pasando por la parte de arriba Y este por la parte de abajo Bueno, lo vamos a pasar Por la parte de arriba Para que quede Cuando yo haga el giro Quede el alambre Justamente al lado de esto Y van a ir quedando Uno al lado del otro Entonces se van a ir Dando cuenta con el tiempo Los principios quedan feos Igualitos se venden feos Y todo Créeme Solamente tienes que tener Charlas Labias Papo Apretas aquí Estás aquí Y ahora Vieron como queda? Va quedando la estrellita Entonces ahora Van a agarrar aquí Van a hacer otro circulito Y lo van a pasar Por la parte de abajo Y va a quedar Así Y siempre mirando Para allá Hacia el lado izquierdo Siempre como que Usted se va a dar cuenta Pues siempre El alambre va a quedar Para allá Ajá Mira aquí Entonces apretamos Apretamos Y ya tenemos la estrellita ¿Cómo vamos a hacer Para cerrar esta estrellita? Mira Vamos Vamos a tomar esta medida ¿Ves? Vamos a agarrar aquí Estás viendo La mitad De este círculo Bueno Aquí es donde vamos a picar En la mitad del círculo O sea La mitad del círculo Del lado izquierdo Que sería aquí Esta mitad Cita del círculo Ahí la vamos a picar Ustedes calculan Ahí más o menos Como es la mitad Y ahí Lo pican ¿Por qué es buena esta pinza Cocodrilo? Porque con esta pinza Van a agarrar aquí Se te va a hacer El trabajo más fácil Esta pinza es buena Para hacer los remates Porque ya Ya se van a dar cuenta Por qué Entonces Van a agarrar aquí La pinza Cocodrilo Van a doblar aquí Como que sí Mira ¿Ves? Aquí está la línea Esta línea ¿Ves? Esta línea Que estás viendo aquí Esta línea Ahí es donde vas a buscar Doblar con la pinza Para que Ella quede Perfectamente doblada Y doblas aquí Doblas Con la pinza Y lo vas a meter Por ese huequito Que está al lado Lo metes Pasos Y se lo empujas Hacia arriba Luego aquí tienes El ganchito ya Agarras aquí Con esta pinza Y lo vas a doblar Por el lado contrario Y lo aprietas Y ya tenemos Una estrellita Bien Bonita Mira que linda quedó Ahora vamos a dar Los remates De la estrellita Vamos a apretar Un poquito más aquí Para que se vea Más bonito Ahora mira Vamos Vamos a empezar A jalar un poquito La estrellita aquí Así un poquitico Nada más Jalamos aquí También Jalamos Para que ella vaya Como que Separando los alambres Un poquito más Viste Como Al jalarla Ella se va separando Y aquí Con esta pinza Cocodrilo Vamos a ir Doblando Hacia el lado contrario De Donde está el doble Para que ella Como que agarre Más fuerza Y quede Como que Más apretadita Y quede Perfecta Y bien bonita Mi pana Mira que elegante Esta estrellita Ahora vamos a empezar A fusionar Alambres Para que vean Como Mira aquí ya tenemos Esto Vamos a hacer Digamos Este torbellino Bien Esto sería Como un torbellino Vamos a agarrar Un pedacito de alambre Como este color también Así Este color Y vamos Esto es sumamente Papayita La agarramos aquí Y lo enrollamos Y vamos Enrollándolo Y enrollándolo Y enrollándolo Y enrollas Y enrollas Que quede pegadito Uno al lado del otro Pegadito Pegadito Sigues enrollando Como Del tamaño Que tú quieras El torbellino Así lo vas a hacer Si lo quieres Largo Lo haces largo Si lo quieres Más o menos Por la mitad Lo haces por la mitad Y listo Dependiendo de tu gusto O del arte Que quieras hacer Esta partecita Bien o lo enrollas Así Papayita Si quieren Lo apretan aquí Un poquito Para que el quede Más Más pegadito Sabe Apretamos un poquito Para que quede Más pegadito Apretamos aquí Apretamos aquí Salido Pero la idea Pero la idea Es que Él está Metito Así Pues Y lo jala Aquí Y sale volando A veces sale volando Y cuidado con un ojo Y Aquí Para que quede Más entorchadito Van a agarrar Y lo van a girar Hacia el lado contrario Para que él vaya Tomando la forma De torbellino Y lo giramos Hacia el lado contrario Y miren La forma De torbellino Que él toma ¿Vieron? Una forma bien bonita Si lo quieren Hacer más Todavía más Torbellino Lo giran más Le meten la pieza así Mira como Mira, mira, mira Mira como va saliendo El torbellino Míralo Ahora sí quedó Perfecto Mira esa forma Abstracta Que tiene como De un torbellino Entonces Aquí vamos a picar Obviamente Pácata Doblamos Esta partecita Para acá Para adentro Doblamos Para acá Para adentro Ay, ay, ay Es que a veces A veces La pinza también Cuando está ya Muy usada Porque esta pinza Le da una Pela Chamo Esta pinza La tengo desde hace Una guarada Cinco años Esta pinza La compré en Brasil Se llama Tramontina Son las mejores Mira, tiene papica Y tiene así La marca Tramontina Es buena Créeme Pero ya Tiene mucha pela Pues De todas maneras Les voy a Después les voy a Recomendar Cuál es una pinza Más todavía Que son más pro Todavía Entonces, bueno Ya que tenemos Estas dos cositas Mira Podemos ponerle Una piedrita Aquí abajo Lo que ustedes quieran Una pluma Lo que sea Lo que ustedes Le den la gana Solo es cuestión De creatividad Esta vez Yo le voy a poner Una pepita Le voy a meter Una pepita así De plástico Un corazoncito Tú sabes que a las mujeres Siempre le gusta el corazón Entonces, bueno Vamos a ponerle Un corazoncito ahí Con el alambre Que nos sobró Que estamos enrollando El torbellino Aquí vamos a hacer La base Mira Vamos Vamos a doblar Aquí Más o menos Un poquitico Más o menos Como por la mitad Doblamos Dejamos Hacemos un ganchito Este ganchito Lo vamos A poner aquí Tú ves la simetría Yo creo que por aquí Queda más bonito así Así como lo vas a poner Entonces Vas a poner ese ganchito Aquí Y cerramos Ahora Van a meter El torbellino Por aquí Dentro Por esta partecita También El huequito Que está ahí Que se va Por ahí Donde lo van a meter Plas Lo suben Hasta acá Y aquí Van a meter El corazoncito O la piedra O la pluma O lo que tú quieras Tienes que tener Creatividad Y ya Bueno La idea Era que el corazoncito Quedara Para allá Pues Pero bueno Esto es Para un ejemplo Pues Esto es un ejemplo Así pues Mira Pero obviamente Que el corazoncito Quedaría perfecto Para el otro lado Entonces Aquí Cortamos Que así Pegadito Pegadito Que tú calculas Que te dé Para hacer Un mini aro Mira ves Así como Casi que un dedito Y aquí Cierras El corazoncito Lo cierras Cierras el corazoncito Y pam pam Ya casi Tenemos Nuestro Salsillo Ahora Vamos a hacer El doble El ganchito De salsillo Ya en el video Ya en el video anterior Se lo mostré Y le voy a dejar Aquí En la partecita De arriba Otro Tipo de salsillo Que ahí van a tener Otro cierre Vamos a hacerle Otro tipo de cierre Con este Con este mismo Alambre Que tenemos Aquí Que sobró Vamos a agarrar Y lo vamos A doblar Por la mitad Ya ustedes saben En el video anterior Pero se los voy a repetir También Igualito Hay otra forma Diferente De hacerlo Ya se los hice Creo que redondo Y ahora se los voy a hacer Cuadradito Lo metes por aquí Y ahora Van a Meter Esta parte Aquí así Doblan un poquito más Lo más pegadito Que pueda Quedar Del alambre Siempre es mejor Lo más pegadito Lo más cerradito Siempre porque se ve Más cuchi Puedes más chiqui Más No sé Ustedes me entienden Entonces Jalamos así Y aquí Con la pinza Vamos a girarlo Para el lado contrario Obviamente Giramos Giramos Unas Tres Cinco veces Dependiendo De lo que tú quieras hacer No sé De lo que a ti te guste Como te guste Como pretendes Hacer tu pieza Entonces aquí Mira El otro era redondo Ahora se lo vamos a hacer cuadrado Solo que necesitan Esta pinza Esta pinza Que tiene esta partecita cuadrada ¿Ves? Que es cuadradita Si lo hacemos aquí Lo hacemos redondo Pero si lo metemos aquí Con la pinza Aquí pegadito ¿Ves? Lo giramos Con la partecita cuadrada Y ella va a quedar Inmediatamente cuadrado Plas ¿Vieron? ¿Vieron cómo queda cuadrado? Queda cuadradito De una vez Y aquí Lo giramos Y quedaría cuadradito ¿Por qué lo puse allá? Para que no quede tan grande Y tan grotesco ¿Vieron cómo queda cuadradito? Entonces aquí giramos Un poquito así Para que el ganchito Quede así Cortamos Y como les dije En el video anterior Esto se le deja Porque es para ponerlo En el mangueador En la exhibición En la asa Después les voy a enseñar A hacer una asa Creo que en el próximo video Les voy a estar enseñando A hacer una asa Para que ya vayan viendo Que ya les he enseñado Varias cositas Y pueden ir armando su asa Para que no se te caiga De la asa Entonces tú puedes Anda, camina Corre todo lo que te la gana Y no se te van a caer Porque si no le haces Este ganchito hermano Y se te pierde Un salsillo Obviamente que no vas a tener La venta Y hay trabajos Más elaborados ¿Oíste? Y eso Te los voy a ir enseñando Por el camino Créeme que esto Esto es el comienzo Mi pana Y cerramos aquí Páquate Y aquí tenemos Nuestro salsillo Artesanal Tienen dos opciones Bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Comenten Y compartan Chao